Gruz Roja Española de Albacete ha celebrado las primeras jornadas de sensibilización por la igualdad, dirigidas a empresas y a la sociedad en general para fomentar la inserción laboral y los derechos. Es vital que las empresas poco a poco se vayan incorporando y que vayan desarrollando su responsabilidad social empresarial y se vayan dando cuenta, que afortunadamente se van dando cuenta, de que las personas hay que valorarlas, sean hombres o mujeres, por sus capacidades. Cuatro ponentes expertos han mostrado cómo se afronta desde distintos puntos de vista la gestión laboral de la igualdad de género, la corresponsabilidad y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Unas jornadas para concienciar y para sensibilizar y ahí va a encontrar un fiel alejado al Ayuntamiento de Albacete porque nosotros también queremos ser protagonistas de que la cultura y la sociedad albaceteña vaya avanzando. Cruz Roja Española asegura que las políticas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral no son una responsabilidad única de las empresas. Insiste en la necesidad de un cambio de mentalidad y una mayor implicación de los agentes sociales. A los empresarios de Albacete, con entes, colaboradores.